Ronald Diño a lo largo de su carrera tuvo la fortuna de jugar con grandes cracks contemporáneos a él, con los que consiguió varios títulos, pero ¿cuál hubiera sido su equipo ideal con jugadores clásicos del pasado? Una incógnita que trataremos de aclarar en esta nueva serie que inaugura el inoxidable Diño, flamante ganador del chancho de oro. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Antes de arrancar, aclaremos un poco las reglas de juego. La idea es que el once se arme a partir del estilo de juego de Ronald Diño, por lo que los jugadores que elegiremos serán pensando a lo mejor que se acomode con el perfil del brasileño. Y lo otro a tener en cuenta es que con un once clásico la idea es elegir futbolistas del pasado, en este caso que haya jugado y retirado antes del año 2000, por lo que varios contemporáneos que saldrían de memoria están descartados. Para Ronaldinho esto es muy fácil, sensacional, Ronaldinho, ¡faz Ronaldinho! Entonces comenzamos con la portería donde evidentemente hay muchas opciones, pero por características puede que Amadeo Carrizo sea el hombre ideal para cuidar el arco de un equipo que de entrada no debería ser muy defensivo si quiere sacar lo mejor de Diño, por lo que el argentino y su gran instinto de anticipación, rapidez y lectura de juego puede ser de gran utilidad a la hora de salvarle el pellejo al cuadro de Ronaldinho y compañía con sus atajadas. Para Ronaldinho esto es muy fácil, ¡sensacional Ronaldinho, ¡faz Ronaldinho! Pasamos a la banda derecha donde se hace necesario tener otro intérprete ideal del juego por los costados y que mejor candidato para esta tarea como Carlos Alberto, otro mítico lateral que creó escuela con su gran lectura de juego para aparecer por sorpresa con sus proyecciones. Por eso es que este prolífico defensor con más de 100 goles en su carrera también sería de bastante utilidad para mantener preocupados a los rivales en las bandas y así abrir defensas para facilitarle la tarea a los atacantes. Pasamos a la saga central y aquí no hay de otra que tener un zorro viejo que conozca todos los menesteres del arte defensivo como Franco Baresi, el seguro de vida de aquel Milan de Arrego Sacchi que sin el liderazgo del italiano, su gran capacidad para anticipar las jugadas y anular a los atacantes, aquel cuadro multicampeón no hubiera sido lo mismo por lo que la experticia de Baresi para equipos que suelen ser muy ofensivos puede ser muy beneficiosa para que Diño y su banda hagan estragos dentro y por qué no fuera de la cancha. Pero no todo puede depender de Baresi que necesita de un guardaespaldas confiable que también sepa sacar al equipo. El hombre ideal para esta tarea puede ser el neerlandés Ruth Kroll, cuyo trabajo en la naranja mecánica fue clave para darle a aquel conjunto la versatilidad y el dinamismo que deslumbró a todo el planeta. Por eso la velocidad, las coberturas y la gran técnica de Kroll serían más que imprescindibles para un equipo que debe arriesgar un poco de equilibrio si quiere sacar lo mejor de sus atacantes. Pasamos al lateral izquierdo donde el elegido puede ser una leyenda brasileña como Nilton Santos, bicampeón del mundo y considerado como uno de los padres de la concepción del lateral moderno, por lo que su polivalencia y gran entendimiento del juego serían más que bienvenidos para Diño y sus escapadas por la banda donde podría encontrar en el jugador krioca un socio ideal para romper defensas con jugadas asociativas además de un seguro atrás gracias a su lectura de juego. Para Ronaldinho esto es muy fácil, sensacional Ronaldinho, faz Ronaldinho. Llegamos al eje del mediocampo, un puesto que en este caso parece estar hecho por un hombre como Frank Rijkaard, no solo por ser un mediocampista súper completo, sino por ser el hombre que supo sacar lo mejor de Ronaldinho cuando fue su entrenador, por lo que el primer pase del neerlandés puede ser muy efectivo para darle equilibrio a este once, del cual también perfectamente puede ser el entrenador, ya que en palabras de Rooney, Rijkaard fue el mejor DT que tuvo en su carrera. Para el puesto de media punta hay infinidad de opciones que congeniarían perfectamente con el juego de Diño, pero por ser uno de los mayores ídolos del brasileño, el puesto parece estar hecho para Maradona. El pelusa, siendo de lo mejor que ha visto este deporte en toda su historia, podría ayudar en infinidad de situaciones a Ronaldinho, filtrando balones para sus desmarques o haciendo combinaciones que volverían loca a cualquier defensa, por lo que el 10 argentino se perfila como el socio ideal de Rooney, no solo en la cancha, sino también en las increíbles locuras que harían fuera de ella. Como extremo izquierdo tenemos al protagonista de este video, una posición que Diño no ocupó durante toda su carrera, pero en la que desplegó una gran destreza, sobre todo en su etapa en el Barcelona, por lo que teniendo en cuenta el gran talento con el que contaría este equipo, el sector izquierdo sería el ideal para colocar al capitán de este once, que con su talento conquistó con creces el fútbol sudamericano, europeo y hasta el penitenciario. Pasamos a la otra banda, y aquí es necesario tener a un jugador igual de desequilibrante a Ronaldinho, ya que si los rivales van a intentar neutralizarlo con todo, es primordial darle al otro costado una preocupación del mismo calibre, y que es mejor para efectuar esta tarea que Garrincha, la habilidad del ángel de las piernas torcidas, puede resultar muy productiva para asociarse con los demás jugones del medio campo, además su velocidad y dinamismo también entran en perfecta sintonía con el claro planteo ofensivo de este equipo, donde Garrincha también sería un interesante revulsivo a la hora de la juerga. Pero en el ataque de este equipo no todos tienen que ser cracks del juego y de la fiesta, por lo que en la delantera optaremos por un killer con una personalidad más tranquila como Eusebio, un definidor nato que sería un festín con todos los balones que le aportarían sus compañeros, los cuales tendrían oportunidades de sobra para nutrir a la Pantera Negra gracias a los desmarques y a los espacios que aprovecharía este esplendoroso goleador de origen mozambiqueño. Y cerramos este once con otro pedazo de delantero que sin duda devolvería con goles todas las jugadas que construirían Diño y compañía. Hablamos de Pelé, que sería el intérprete ideal para cerrar una orquesta de juego ofensivo y alegre, el mismo con el que Ronald Diño supo conquistar el mundo en gran parte de su carrera y que con los rey encontraría un finalizador letal con el que difícilmente encontrarían adversarios que lograrían hacerles frente. Como bonus podemos mencionar los que ocuparían el banco de este once de ensueño de Ronald Diño, empezando por un portero suplente que encajaría con el tono brasileño del equipo como Gilmar. Ronald Koeman sería un defensa con técnica que encajaría como revulsivo en la parte trasera. En el medio campo portentos como Falcao o Zico sintonizarían de inmediato con el fútbol de este once. Y en la delantera otro killer como Van Basten sería un refuerzo ideal para mantener los quilates de este equipo en la parte ofensiva. Entonces este sería el once clásico perfecto para Ronald Diño, según nuestra perspectiva. Desde aquí ya se puede oler la gran polémica que se avecina, así que dejen hablar a sus impulsos y siéntanse libres de comentar qué cambios le harían a este equipo, qué jugador falta o sobra para ver lo mejor de Ronald Diño en el campo. Dejen sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, será hasta la próxima aquí en Palabra de Gol.